¿Qué es la propuesta de la TIS? Hoy todos los contribuyentes tienen que presentar una declaración jurada para exteriorizar la facturación mensual. Nosotros lo que tratamos de hacer es comprender a un segmento de contribuyentes que serían los que están dentro del régimen simplificado de AFIP, bueno, tendrían un régimen simplificado dentro de la TIS. De esa manera al contribuyente se le simplifica su operatoria mensual, porque ya no tendría que presentar una declaración jurada, sino que tendría que abonar una suma fija y sin la necesidad de presentar todos los meses una declaración jurada. De esta forma todos los contribuyentes que hoy están comprendidos dentro de la TIS, bueno, vemos dentro de esos contribuyentes cuáles están dentro del régimen simplificado en AFIP, y desde ahí entonces replicaríamos este régimen simplificado para ese segmento de contribuyentes. En una puntualización que se nos ha entregado, se habla, hay varios ítems de quienes pagarían y demás. Hay dos que han llamado la atención, uno de ellos es, por la terminología, se usa el término, profesiones liberales, a qué se refiere, y el otro es el tema de los colegios privados, porque entendemos que las habilitaciones y demás corren por cuenta de la órbita provincial. ¿Cómo ingresaría este atributivo? No, es que en realidad todos los contribuyentes que hoy están eximidos o que no están alcanzados por la TIS siguen de la misma manera, por eso creo yo que hubo una confusión, ¿sí? Por ejemplo, los profesionales no están alcanzados por la TIS y continuarían igual, digamos. ¿No hay una ampliación de la base de contribuyentes? No, 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 para nada, digamos. Nosotros lo que hacemos es proponer un régimen simplificado para los contribuyentes de la TIS.